hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les vamos a estar explicando cómo cambiar los botones ya existentes en el nvidia chill game mapper el que ya viene preinstalado para jugar pug mobile y cómo agregar botones nuevos ok lo primero que tienen que hacer lo que tienen que estar pendiente de hacer para poder empezar todo esto es ir a configuración y activar las opciones de desarrollador se van a la parte que dice acerca de bajan a donde dice compilación y le dan hasta que diga ya eres programador vamos para atrás y bajamos un poco más a donde dice opciones de programador como ven aquí está activado y vamos a bajar a la parte que diga entrada como ven acá la sección o la parte que dice chill game mapper está activado eso tiene que estar así pero extra tienen que añadir este que dice acá ubicación del puntero para qué es esta opción para ubicar el pixel exacto en el que se está haciendo clic en la pantalla como pueden ver acá yo estoy presionando y arriba en la franja gris que está saliendo sale x 458 y 238 esos son los ejes tanto izquierda derecha como arriba y abajo para ubicar el punto exacto donde estoy tocando ok sin más nada que explicar bueno vamos a ir al explorador que estamos usando en este caso es el explorer lo abrimos y vamos a ubicar la carpeta en la que está perdón la carpeta en la que está ubicado el archivo del mapeo de bug mobile vamos a ir acá donde dice nv gamepad mapper download disculpen mi inglés y como pueden ver aquí está el archivo que este que dice com.tencent.ig vamos a abrirlo para que le echen un vistazo y como pueden ver acá hay una serie de comandos de programación un poco sé de programación pero este acá le voy a explicar lo suficiente para que puedan hacer lo que les acabo de mencionar que es agregar y cambiar botones vamos para atrás vamos para atrás y vamos a abrir Pug mobile para que vean por lo menos lo de las ubicaciones vamos a darle atrás y vamos a esperar que aparezca acá los botones ok por lo menos en este caso vamos a ubicar donde está el botón 6 el botón 6 está acá como lo pueden ver vamos a hacer clic y vamos a ver un aproximado porque como son píxeles este no va a ser el número exacto en el cual está pisando 6 pero vamos a ubicarlo por el aproximado x 1245 vamos a anotarlo x 1245 x 1245 y y 389 ok vamos a salir acá como pueden ver este siempre va a dejar el rastro de la última la última sección donde dejamos el punto vamos a abrir el archivo y vamos a darle acá donde se supone que es la parte de editar ok y el comando fue al hacer clic esto va a ir para abajo y bueno vamos a ir subiendo poco a poco es un poco complicado porque con la flecha no podemos subir ya que con la flecha lo que vamos a estar es moviendo el teclado acá en la pantalla así que vamos a ir subiendo poco a poco acá es entonces 1245 y 189 un número que esté aproximado 1245 vamos a buscar por acá 1245 y 503 1245 y 383 ok entonces lo primero que tienen que saber es que cada tecla en el teclado tiene un número correspondiente por lo menos el número 1 la tecla número 1 vendría siendo el número 8 la tecla número 5 vendría siendo el número 12 entonces por ende y se va a ir en sucesión el 2 vendría siendo el 9 el 3 vendría siendo el 10 el 4 el 11 el 5 el 12 entonces el 13 vendría siendo el número 6 como pueden ver como pueden ver acá dice que y número 13 vamos a colocar en vez de 6 vamos a colocarle 4 ya que 4 no tenemos ubicado entonces 4 vendría siendo el número 11 y 5 vendría siendo el número 12 que este era el número 7 ya el número 7 vendría siendo el número 14 vamos a cambiarlo a número 12 para que sea el número 5 vamos a darle guardar vamos para atrás vamos a abrir acá y muy importante tienen que darle aquí o en donde diga otros y por lo menos aquí me sale a cada vez primero pero ustedes tienen que bajar a donde consigan la parte que diga envidia aquí está asignador de control envidia que le di a otro para que para que vean como lo busco y aquí está le va a salir a esta pantalla tienen que darle acá importar esto es muy importante cada vez que vayan a hacer un una corrección que vayan a añadirle algo tienen que darle allí asignador de envidia le dan importar y listo ok vamos a salir y vamos a verificar que se hayan colocado las teclas ok como pueden ver acá fue un total éxito como pueden ver el número 4 está acá y aquí estaba antes el número 6 y el con el número 5 está acá y antes estaba el número 7 yo acá en pantalla mientras está cargando les voy a dejar una lista de los aproximados o sea de lo que son las letras y los números que están en que son cada tecla lo que es el aproximado de cada uno o el aproximado no el exacto el número exacto de cada tecla para que puedan ubicar o puedan cambiar la tecla correspondiente de cada una entonces para moverlos de sitio es igual tienen que hacer clic más o menos en el sitio donde quieran colocarlos y anotar lo que es el eje x y el eje y para poder poder ubicarlo ok vamos a ir a la parte de práctica para mostrarles ahora lo que vamos a hacer para agregar botones extras botones extras perdón vamos a esperar que cargue la pantalla pero un poco que cargue ok algo muy importante que tienen que saber es que obviamente acá la resolución está 1920 x 1080 eso lo dice claramente en el en el en el archivo del mapa pero ahorita se los voy a mostrar y bueno aquella para calle estamos en en la práctica que como pueden ver todo se mueve normal este se apretó se me agachó que acá lo que vamos a hacer es agregar lo que es los botones de la inclinación ya que estos no vienen asignados y bueno yo los coloque acá arriba y los coloque visible ah 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 ok como les estaba mencionando este acá arriba están los botones de inclinación que colocamos los colocamos de forma visible para poder ubicar los píxel exactamente en él en la posición que vamos a querer que los botones aparezcan vamos a dar clic y ahí arriba aparece x vamos a anotarlo acá x 362 y 153 allí vamos a colocar la letra q y en el segundo vamos a presionar acá y va a ser x 457 x 457 aparece 456.7 pero ya cuando pasa el punto 5 los redondeamos al número siguiente vendría siendo 457 y el 158.8 vamos a colocar que 159 159 para la letra e ok una vez hecho esto vamos a salir vamos a cerrar pug mobile y nos vamos al explorer nuevamente abrimos acá esperamos que cargue y vamos a abrir nuevamente el archivo del mapeo lo abrimos como archivo de texto le damos editar y vamos a colocar al final está uno que dice mapping tip 8 lo vamos a colocar entre el penúltimo y el último vamos a copiar uno cual sea lo vamos a copiar vamos a copiarlo y lo vamos a pegar nuevamente uno y dos como ven está obviamente duplicado y vamos a colocar mapping tip 8 e igual va a quedar así porque estamos trabajando con el teclado y el teclado aparece como tipo 8 y vamos a empezar a colocar los números la letra q es número 45 vamos a colocar acá 45 para la letra q y lo íbamos a colocar en el eje x 362 362 362 362 es importante perdón acá 362 es importante que lo coloquen dentro de las comillas específicamente no vayan a borrar las comillas ni vayan a colocar espacios extra porque si no no va a funcionar y en el eje y 153 153 153 153 ok y para la letra e que la letra e vendría siendo el número 33 el eje x vendría siendo 457 y el eje y vendría siendo 159 o igualmente podemos colocar 153 como el número arriba para que quede bien alineado ok una vez hecho esto le vamos a dar guardar salimos y muy importante nunca se les olvide este paso vamos a buscar la parte de otros buscamos igual el asignador de control de envidia lo abrimos y le damos importar después de que diga que la importación es correcta vamos a ir de nuevo al juego y como podrán ver esperar que cargue va a aparecer la letra q y la letra e por acá arriba vamos a esperar que cargue y ok fue un total éxito como pueden ver aquí está la letra q y la letra e vamos a esperar que el juego cargue para para probar para probar que esto funcione y así como esto pueden hacerlo con cualquier con cualquier tecla pueden añadir pueden eliminar pueden cambiar los valores de las teclas que tienen acá como les acabo de decir se los puse en la pantalla anterior se los volví a colocar acá mientras carga aquí están lo que son los números de cada letra de cada botón que existe en el teclado pueden copiar la imagen también les voy a dejar la imagen en el link de en la descripción para que puedan ver la imagen más detalladamente y bueno ya vamos a probar el juego para ver qué tal funciona todo está para todo lo que es esta parte de envidia que hizo que tiene esta parte bloqueada del mapper este con un poquito de pruebas con ciertas pruebas que hemos hecho logramos conseguir lo que es para los botones de un gamepad convencional de cualquier gamepad que puedan con el que puedan conectar a su envidia shield y puedan jugar tranquilamente con cualquier otro gamepad pero este tutorial en este momento lo estamos haciendo solamente para para enseñarles cómo cambiar los valores de cada de cada tecla y cómo añadir y eliminar teclas ya existentes ok como pueden ver acá está bien y vamos a presionar Q y como pueden ver se inclina perfectamente presionamos E y se inclina perfectamente también y por los momentos este vendría siendo el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido de mucho revienten ese botón de like este compártanlo con las personas que conozcan que tengan una envidia shield y quieran añadir o quieran eliminar cualquier otra cantidad de botones y bueno esperen tranquilamente el vídeo que les acaba que les estamos prometiendo para poder jugar con un controlador físico con el mapper de envidia directamente ya que con este no van a tener ningún tipo de baneo y van a poder jugarse van a poder jugarse más seguros que con octopus este por el momento nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!